But Bonnie acaba con los comentarios y confirma su relación con Kendall Jenner de una vez por todas El conejo malo enciende las redes de nuevo y todos los medios ponen su atención en él Y es que este últimamente sin dudas ha dado mucho de que hablar Ya que ha confirmado nuevas colaboraciones a nivel mundial e incluso lo hemos podido ver hasta peleando Sin embargo este sería captado hace pocas horas saliendo de un concierto en Los Ángeles Con nada más y nada menos que Kendall Jenner la supermodelo integrante de las Kardashian Y es que hoy en día muchos son los seguidores que aseguran que es su novia Pero para sorpresa de todos este trata de ocultarlo pues al parecer no quiere hacer su relación pública Además si analizamos bien el video Kendall trata de taparse la cara para pasar desapercibida Algo que como ya sabemos fue imposible Pues en pocas horas dicho video se volvió viral en las redes y confirma de una vez por todas su romance Al parecer esto llevan un buen tiempo saliendo Y sería en estas últimas semanas que sale a la luz toda la verdad Además Bad Bunny haría algo que dejó a todos los fanáticos con mucho que pensar Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo Y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal Solo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado Y sin más preámbulo continuamos Bad Bunny es captado con Kendall Jenner de nuevo y sale a la luz toda la verdad Ya que este luego de terminar su larga relación con su anterior novia Ahora se deja ver con Kendall Jenner y confirma que están juntos Pues estos han sido captados en varias ocasiones pero al parecer quieren mantener todo en secreto Sin embargo esto no va a ser tan fácil pues ya varias fuentes confirman su relación Pues según varios rumores es posible que Bad Bunny se canse y el mismo saque a la luz toda la verdad Hecho que tiene a todos los fanáticos realmente ansiosos Y ustedes que opinan sobre esto déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!